¿Qué tal chicos? Aquí Banks y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a explicar cómo actualizar lo que viene siendo el juego de The Tecino Fighter All-Star Bueno, una disculpa por haberme tardado tanto, ahorita me dijeron, hey Banks se usó de video, entonces vamos a hacerlo rápido chicos Ok, en la manera con la que yo actualizo lo que viene siendo la aplicación de KOF All-Star, recuerden que ustedes la bajaron por medio del APK O a lo mejor por medio de esta página, le van a dar click, si no toca, ok, va a decir descargar el APK Claro que sí, lo van a descargar, yo ya lo tenía descargado, lo borré nomás para hacer el ejemplo Vamos a abrirlo, ok, sencillo, le dice, ¿Quieres instalar esta aplicación? Dice que podría necesitar algunos permisos especiales Ok chicos, los permisos especiales que yo comento en la parte del video, hago una pequeña pausa aquí, es en seguridad chicos En su celular tienen que ir a seguridad, que está en las opciones, configuración Y tienen que encontrar una parte donde diga fuentes desconocidas o sitios desconocidos Donde les permita, ahora sí que, instalar aplicaciones de fuentes desconocidas En este caso está en inglés, es un NodeSource y podrán revisarlo chicos Algo así como desconocido, es lo único que deben aceptar Lo ponen así, les va a decir que es responsable, que se le pasa algo a su celular, bla 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 Lo activan y es todo, bueno, continuamos Lo instalan, luego lo van a abrir y dice, ah, darle permisos, sí, claro que sí Porque va a necesitar entrar a la aplicación, ok, ahorita en lo que va entrando chicos Vamos a dejarlo así, ok, ok, en este caso van rápido a buscar a COF All Stars Nada más así, ok, ponen aquí COF All Stars Ok, eso es todo, sencillo la verdad, no tiene nada de otra cosa Y aquí les va a aparecer lo que viene siendo el icono del juego, no Y ahí va a aparecer en un lado, pues la actualización, dan click Y sencillo, aquí les aparece, bueno, esto es porque me salen las anotaciones Porque acabo de reinstalarlo nuevamente, dice Update, ok Ya hay tres updates, esta sería la tercera, la 1.3 Y si quieren ver noticias, pues aquí al lado les dice, no sé, no, cómo empezar este COF All Stars, este, 2018, Julio Edition 2, no sé Algunas cosillas, cartas, creo que les dan algunos, ¿cómo se llama?, ejemplos Pero bueno chicos, les dan Update, es como si fuera el Play Store Súper sencillo, está descargando la APK y ahorita, este, me imagino que va a salir la 1.3 Vamos a hacer un ejemplo y con eso sería súper sencillo chicos, la verdad No es nada del otro mundo, ok Vamos a ver, claro que si les gusta el video, pues me gustaría que me regalan un like chicos O lo compartieran, esto para que más gente lo sepa, ok Instalar el update de esta aplicación existente, ok Si tienes datos existentes, esto no se perderán, ok, listo, vamos a darle Ok, dice que a veces requiere, este, requerimientos especiales, pero Eh, igual, ahí lo buscan chicos, creo que no Los va a llevar directamente cuando no tengan los permisos especiales Los va a llevar directamente y solamente lo van a dar Activar, ok Dice, sí, ajá Vamos a instalar la aplicación desde esta Ah, de esta, ¿cómo se llama?, la aplicación Claro que sí, vamos a darle que ok A ver Vamos a tardar poquito Ya casi chicos, ya casi, ok, listo, aplicación instalada Ok Aquí les pidió pues obviamente que instalaran de esa fuente, ¿no? Lo que viene siendo el co-app Aquí vamos a entrar Ahí entra Tranquilo todo chicos Recuerden que si también tienen dudas, este, pues me pueden dejar aquí en los comentarios Qué pez, ¿no? Todo tranqui chicos, no pasa nada Me pueden dejar en los comentarios Oh, excelente Con esta nueva actualización Pues también cambiaron el intro Súper bien, eh Esto Ah, culita baby Ok Creo que ya vamos a darle tap A ver si toca, si no va a seguir otra vez The King of Fighters All-Star The King of Fighters All-Star Perfecto chicos Aquí en la parte de arriba de seguro de seguir 1.3 Es lo más seguro Vamos, conectando Vamos a ver, vamos a ver Me tarda poquito chicos Ok chicos Ahora sí Si ustedes tenían la 1.2 Ahora sí en la parte de arriba donde dice ASTC Es la 1.3 Chicos Y bueno Eso sería todo Está súper sencillo Súper fácil Entonces se las dejo ahí chicos Cualquier cosa Me pueden mandar un comentario aquí en la caja de En la caja de los comentarios En la parte del video Y ya está Espero les haya servido Compártanlo chicos Que más gente sepa cómo actualizarlo Está muy sencillo la verdad Cualquier cosa Me avisan Y yo les echo la mano Ya está Un saludo Cuídense Bye Ok chicos Después de finalizar este video No me di cuenta De que se actualizó también El icono del juego Ahora aparece esta bella Mai Chironui Pues muy bien Ahora sí que el icono ya no dice Netplay o algo así Con Yori y Kyo Ahora sale la hermosa Mai Y pues vamos a hacer esto La única parte que me faltaba Cosa bien tal Hay que subir un video del intro Ok Ok All stars Esperamos sea rápido esto No sé si está en la actualización en este momento Ahorita que estoy haciendo el video Que estoy haciendo el video Pero vamos a ver Ok Después de darle tab Me va a pedir Que actualice Que descargue algunos datos Que me imagino que también Les voy a pedir Que en 7 segundos Me dice que lo puede descargar O el NLT Va a ser otro Ok Damos tab Aquí en el botón anajado Y ya está el wifi seleccionado Y listo Eso va a ser algo rápido No sé Un 7 segundos Pero pues no hable Eso Vamos a ver Creo que aquí va a cortar un poquito el video Ok chicos La aplicación me sintió No eran 7 segundos Que cosas Pero bueno Ahí está conectando Esperemos Después de esto Ya podemos entrar al juego Que espero No está en la actualización Y Vamos a ver Ya casi Ya casi entramos Ok chicos Listo Aplicación actualizada Y ahí se los dejo Y listo Saludos chicos Hasta luego What up